¿Qué es la forma de comer saludable? ¿Qué es la forma de comer saludable? A que no vean solamente el peso, sino que más bien se fijen en lo de adentro. Creo que este libro les va a dar muchas herramientas para que puedan entender cosas sobre la comida, sobre cuánto peso le ponemos a la comida y encontrar el caminito para no solamente fijarnos el peso, sino que nosotros estemos bien emocionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!